Por las cosas de la edad Por temor a mi verdad desde fuiste ayer Lejaste en el brazo un amanecer Sigue diciendo por ahí Que cabezas a tu forma de vestir Y que alguien alobras con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Así que se volverá a ver Invéntale Dile que te ame como yo Construye con sus años y voy a insistir Haz de sentir Lo que a mí te gustó Invéntale Y dale como a mí un beso a él A ver si se eriza igual la piel Invéntale Y vendrá lo que un día pudimos ver Y siempre la vista con dos flechas Y échale con patrón Sigue diciendo por ahí Que cabezas a tu forma de vestir Y que alguien alobras con tu sonreír Y ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volveré a ver Invéntale Pídale Que te ame como yo Construye con sus años y voy a insistir Haz de sentir Lo que a mí te gustó Invéntale Y dale como a mí un beso a él A ver si se eriza igual la piel Invéntale Invéntale Divéntale Juliato y volvés Revilla Record La marca de los éxitos